Y ahora una parte importante de la NBA también, las mascotas. Son casi tan reconocidas como los mismos jugadores por su habilidad para entretener a la gente. Y justo como la mayoría de los fanáticos del básquetbol, los jugadores de la NBA tienen su mascota favorita. Dice Bean Baker, bueno, podrían decir que es la mascota de los supersónicos de Seattle, mi favorita. Es un tipo vehemente, simplemente vean su pre-NC, veanlo correr por las duelas todo el tiempo haciendo locuras. En algún momento del juego te puedes apensar hasta qué punto puede agotarse o caerse de cansancio. Pero bueno, correr es toda una fantasía. El mejor acróbata sin duda es tú. Es un tipo que cuando estás en tiempo fuera, y el entrenador está hablando, te la veas para ver lo que va a ser después. Bueno, la verdad es que para mí el mejor de todos es el gorila de Phoenix. En mi opinión, él empezó todo eso. Es el mejor para involucrar a los fanáticos en el juego. Pienso que todas las demás mascotas simplemente lo siguen. Es el líder, solo uno puede serlo, y creo que el gorila sigue siéndolo. Es definitivamente mi favorito.